de este grupo tan increíble, tan especial, tan maravilloso, en esa etapa tan bella de la vida. Me siento muy agradecido con Dios de que podamos estar reunidos para gozar en esta fiesta. Porque esta es una fiesta, aunque no haya globos, aunque no haya música así para bailar, realmente es una fiesta. ¿Por qué? Porque estamos celebrando que somos salvos, estamos celebrando que somos cristianos, estamos celebrando que formamos parte del pueblo santo de Dios. Estamos celebrando que un día vamos a compartir con nuestro Señor la eternidad en el cielo. Y por lo tanto, el pertenecer a ese grupo, el poder reunirte con otras personas que están en tu misma condición, es un motivo para celebrar. Venimos aquí a celebrar que somos personas que tenemos ya la salvación, que ya la tenemos agarrada, que ya es una promesa que Dios nos ha dado. Así que gocémonos de nuestra confraternidad, gocémonos de estar aquí, y yo espero que tú estés disfrutando tu reunión y que lo veas como lo que es, una fiesta. Es una fiesta para celebrar que estamos camino a la vida eterna. Y bueno, como te compartí, ya me siento muy honrado para los que no me conocen. Mi nombre es Asael Vargas. Yo formo parte de la región oriente. Allá predico por lo regular. Tengo la oportunidad de poder estar allá en el ministerio, apoyando a tus hermanos. Y bueno, me siento muy contento de poder estar esta tarde contigo. El día de hoy, quiero hablarte acerca de lo que significa la unidad en la iglesia. El tema que vamos a estar tratando el día de hoy es acerca de la unidad. Yo sé que a lo mejor tú ya has escuchado, sobre todo si ya tienes tiempo en la fe, y ya eres de esos discípulos que ya tienen años en la fe, que has escuchado mucho acerca de la unidad, y que debemos de estar unidos, y que debemos de conservar la unidad. Y no es la primera vez que hablamos acerca de la unidad. Ya en muchas ocasiones hemos escuchado hablar acerca de la unidad, y de la importancia de la unidad. Pero a mí me gustaría, en esta tarde, poder ir un poquito más profundo, e ir a las bases bíblicas de la unidad. Y tratar de desentrañar de la Biblia, ¿qué es exactamente la unidad? ¿Cuál es la unidad que Dios espera de nosotros como cristianos? ¿Y cómo se debe de manifestar realmente la unidad? Yo acabo de cumplir 19 años en la iglesia. Si tú ya eres de esos discípulos que tienen ya muchos años, igual que yo, a lo mejor de esos que ya tienen 15 años o más, tú recordarás cosas que nosotros hacíamos, y que nosotros hacíamos con el argumento de estar unidos, de estar unidos entre nosotros y de estar unidos al resto de las iglesias de todo el mundo. Teníamos un librito que eran los principios básicos, que eran los mismos de todo el mundo. Tú tenías tus principios básicos con los cuales estudiabas la Biblia con un amigo, y tú podías ir a Europa, podías ir a África, podías ir a cualquiera de las iglesias de Asia, y eran exactamente los mismos principios básicos, no cambiaban. En ocasiones también se daban las mismas clases. No era raro que tú escucharas aquí una clase en Monterrey, y de repente tomaras un vuelo a Chicago y escucharas allá la misma clase, exactamente la misma. Y todo lo hacíamos con el argumento de que debemos estar unidos. Teníamos, por ejemplo, los mismos formatos de citas para solteros. Nosotros pasamos un movimiento que viene de Estados Unidos, y cuando llegaron los misioneros de Estados Unidos, obviamente ellos trajeron sus costumbres, trajeron su manera de hacer las cosas. Allá en Estados Unidos se acostumbra mucho salir en cita, y nosotros empezamos también con esas mismas costumbres. Cuando yo llegué a la iglesia, la verdad para mí fue un choque cultural, me tardé un poco a acostumbrarme a salir en cita. Obviamente con el paso del tiempo lo disfruté, hice grandes amistades con muchas hermanas, eventualmente conocí a la que ahora es mi esposa a través de las citas, pero en un principio para mí fue un poco difícil. O sea, yo no estaba acostumbrado a hacer eso. Y fue una cultura a la que tuve yo que acostumbrarme. Y como era algo que hacíamos en todo el mundo, ¿lo hacíamos con qué? Con el objetivo de estar unidos. Cuando también era soltero, yo recuerdo que a la mayoría de los solteros se nos retó a salir de nuestras casas para ir a vivir con departamentos. Y tú te acordarás de los famosos departamentos de solteros y departamentos de solteras. Era algo que se hacía mucho en Estados Unidos. Al momento de venir los misioneros también trajeron esa costumbre. Y la mayoría de los solteros de mi generación pasamos por un tiempo viviendo en departamentos de solteros. Yo llegué a estar en varios departamentos. La verdad es que fue un tiempo de mucho crecimiento. Yo aprendí mucho. Aprendí a hacer muchas cosas ahí. Pero casi todos pasamos por ese reto. Estar viviendo en departamentos de solteros, en departamentos de solteras. El discipulado. El discipulado también era exactamente igualito en todo el mundo. Era sentarte con tu discipulador y confesarle tus pecados, hablarle las cosas que están mal en tu vida y tu discipulador te iba a ayudar. No era tan diverso como lo es hoy en día, pero tú ibas a cualquier parte del mundo también y era exactamente el mismo formato de discipulado. No cambiaba nada. Inclusive hasta estábamos unidos en la misma terminología. Las palabras que conocemos como discípulos. Que increíble, que especial. Cuando llegamos aquí a la iglesia, que tenemos ahí a nuestro hermano, nuestro hermano especial. A lo mejor tú te acordarás de que le decíamos a mi tukituki, que es mi hermano especial. Es una palabra feísima. No sé quién la inventó. Gracias a Dios que ya no se usa. A lo mejor de repente has escuchado hermanos que vienen de allá del DF que se habla mucho de papá. ¿Qué pasó papá? ¿Cómo está papá? No hombre papá. Es que no tienes idea papá. Yo tengo un primo que es discípulo allá en el Distrito Federal y yo estoy sorprendido de veras de la cantidad que dice papá. Y no, si tú supieras papá. Hubo un tiempo en el que aquí en la iglesia de Monterrey como que se quiso permear esa costumbre. Gracias a Dios no arraigó. Pero todas esas cosas mostraban de alguna manera la unidad. Si tú querías estar unido, por ejemplo, a tu discipuladora, a tu discipuladora, tenías que hacer exactamente todo lo que él te decía. Si tu discipulador tenía bigote, bueno, pues yo también me dejo el bigote. Si tu discipuladora usaba a lo mejor esos pantalones entubados, aunque tú fueras tres, cuatro, te hagas más grandes, pero te ponías pantalones entubados y aunque estuvieras caminando así como el charrito, pero yo quiero estar unida a mi discipuladora. Y no te quedaba ni sufrías y todo, pero es que yo quiero estar unido. Y hacíamos muchas cosas en el nombre de la unidad. Y nosotros pensábamos que cuando hacíamos esas cosas, estábamos unidos. Bueno, es que estamos unidos, es que queremos estar unidos. Esa era la idea de la unidad. Hacer todos lo mismo. Comportarnos todos de la misma manera. Estar ajustados a un molde. Hoy en día, las cosas ya son muy diferentes. Hoy en día, por si no sabías, ya prácticamente cada iglesia tiene sus propios principios básicos. Los mismos principios básicos que tenemos aquí no necesariamente son los mismos principios básicos que tienen nuestros hermanos de Sudamérica o que tienen nuestros hermanos de Europa. Cada iglesia tiene sus propios principios básicos. Cada iglesia enseña cosas diferentes de acuerdo a las necesidades particulares de cada iglesia. Hemos aprendido que no siempre las necesidades son las mismas, que no en todas las congregaciones se viven las mismas situaciones, pasamos por los mismos retos. En todos los lugares siempre es diferente. El concepto de las citas ya también se ha adaptado a las circunstancias locales. El discipulado ya no es necesariamente como era antes. Ahora tenemos discipulado en grupo, tenemos discipulado múltiple, charla. O sea, ya hay varias maneras, ya han cambiado varias cosas. O sea, ya no estamos todos ajustados al mismo molde, sino que dependiendo de cómo sean las circunstancias en cada lugar, dependiendo de cómo sean las circunstancias de cada persona, es como se va construyendo el ministerio, es como se van construyendo las cosas. Y a lo mejor tú pensarás, bueno, ¿y eso no nos desune? Por ejemplo, no tener los mismos principios básicos, no corremos el riesgo de no estar unidos, no corremos el riesgo de caer en desunión o de no estar haciendo las mismas cosas. Entonces, ¿qué es la unidad? ¿Cómo se refleja entonces la unidad? ¿De qué manera se vive la unidad? Acompáñenme por forma de escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 20. La clase de hoy se llama ¿Qué me debe unir a la Iglesia? ¿Qué es lo que nos debe unir a la Iglesia? ¿Qué significa la unidad en la Iglesia? Cuando digo unidad en la Iglesia, me estoy refiriendo a lo que te une al hermano que tienes a tu derecha, al hermano que tienes a tu izquierda. No precisamente al liderazgo, a los planes que estés en la Iglesia, no. Me refiero a estar unido al hermano que tienes al lado. El hermano que tienes al lado es la Iglesia. El hermano que tienes enfrente, que tienes atrás, es la Iglesia. Y Dios nos llama a que estemos unidos a ellos, que estemos unidos entre nosotros. Esa es la unidad a la que nosotros debemos aspirar. San Juan capítulo 17, versículo 20. ¿Qué dice la Biblia? Dice No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Todo el capítulo 17 de Juan es una oración que Jesús estaba haciendo antes de partir de aquí de la tierra, antes de cumplir con su misión salvadora. Si había una preocupación, entre comillas, sabemos que a Dios no le preocupa nada, o sea, Él tiene el poder, tiene la potestad de poder hacer lo que quiera, pero si había, por así decirlo, humanamente hablando, una preocupación en la mente de Jesús era la unidad de la iglesia. Gran parte de la oración de Juan 17 está dedicada a que la iglesia preserve su unidad. Específicamente en estos versículos hay dos cosas muy importantes que podemos notar acerca de la unidad. El versículo 21 dice Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es nuestro modelo de unidad? Cuando hablamos de unidad, ¿a qué es lo que debemos aspirar? Nuestro modelo es la unidad que existe entre Cristo y el Padre. Cristo estuvo unido al Padre todo el tiempo que Él estuvo caminando aquí en la tierra. Ellos estuvieron unidos, eran una sola cosa. Cuando nosotros vemos la unidad que existe entre el Padre y que existe en Cristo, ese es el modelo de unidad al que nosotros debemos aspirar. Yo debo de estar unido a mi hermano, debo de estar unido a mi hermana, así como Cristo estuvo unido al Padre. Cada vez que tú pienses en la unidad, cada vez que tú pienses en tener unidad con tu hermano o con tu hermana, piensa, ¿cómo era la unidad de Cristo con el Padre? Bueno, así debes estar unido con tu hermano, así debes estar unido con tu hermana, con el que tienes a un lado. Esa es la unidad que nos debe de caracterizar. Otra cosa muy importante, dice el versículo 22, les he dado la misma gloria que tú me diste. Dios reveló a Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra y Cristo reveló a sus discípulos quién era el Padre. Esa misma gloria que Dios reveló a Cristo le fue revelada también a los discípulos. ¿Por qué? Para lograr la unidad, para que todos conocieran exactamente al mismo Dios, para que todos conocieran exactamente al mismo Cristo. Sería imposible lograr la unidad si Cristo le hubiera transmitido a Pedro la imagen de un Dios y le hubiera transmitido a su discípulo Juan la imagen de otro Dios completamente diferente. Hubiera sido imposible la unidad. Les transmitió exactamente el mismo Dios las mismas convicciones para que estuvieran exactamente unidos. ¿Qué es lo que espera Cristo? ¿Qué es lo que desea Cristo de cada uno de nosotros? Dice el versículo 23 para que lleguen a ser perfectamente uno. Cuando habla de perfectamente uno habla acerca de una unidad completa, perfeccionada, acabada, que realmente seamos una sola cosa. El deseo de Cristo es de que entre nosotros alcancemos la unidad perfecta. Que estemos perfectamente unidos entre nosotros tal y como Cristo estuvo unido al Padre. ¿Por qué debemos estar unidos? ¿Cuál es el propósito de la unidad? ¿Qué buscaba Jesús con la unidad de los discípulos? Dice el versículo 23 para que el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste. Jesús quería que sus discípulos estuvieran unidos para que el mundo creyera en Él. Para que el mundo creyera en Cristo. La unidad entre nosotros tiene principalmente un propósito evangelístico. Que la gente conozca a Cristo, que los que no conocen a Cristo realmente lleguen a conocerlo. Fuera de la iglesia, en cualquier reactividad humana, tratar de encontrar la unidad es algo sumamente difícil. A lo mejor tú perteneces a una sociedad de colonos. Yo creo, yo estoy seguro de que a lo mejor en tu colonia alguna vez se juntaron para ponerse de acuerdo en algo. Hace años cuando la inseguridad estaba a tope, yo recuerdo que ahí en nuestra colonia se suscitaron varios eventos de inseguridad y muchos de los vecinos nos juntábamos para tratar de encontrar alguna solución. Oigan, ¿qué hacemos? La situación está difícil. Y unos tenían unas ideas, otros tenían otras, que proponían una idea, había otro vecino que no estaba de acuerdo y cuando otro vecino proponía una idea y el de acá no estaba de acuerdo. Entonces, era muy complicado lograr la unidad. Y a lo mejor a ti te ha sucedido también. Tratar de ponerte de acuerdo con tus vecinos, tratar de ponerte de acuerdo con tu familia, tratar de ponerte de acuerdo con tus compañeros de trabajo, tratar de ponerte de acuerdo a lo mejor con tus socios si eres dueño de algún negocio. Lograr la unidad no es algo sencillo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque por lo general para lograr la unidad tienes que ceder. Es importante que tú cedas en algo. Cuando personas no están dispuestas a ceder es imposible lograr la unidad. El egoísmo aflora nuestras personalidades y ya una vez que el egoísmo afloró la unidad es imposible poder alcanzarla, no se puede. Entonces, si nosotros aquí en la iglesia logramos la unidad perfecta, si nosotros aquí estamos unidos como Cristo estuvo unido al Padre, imagínate el testimonio tan poderoso que daríamos al mundo. ¿Tú crees que el mundo no se sorprendería de ver una unidad perfecta en un grupo de personas cuando ya fuera es imposible alcanzarla? Claro que se sorprendería sin un testimonio verdaderamente poderoso, las personas quedarían impactadas. ¡Guau! ¿Cómo le hacen para estar unidos? ¿Cómo le hacen para tener esa unidad entre ustedes? Sería un enorme testimonio a favor de Cristo. ¿Por qué? Porque simplemente en el mundo no vas a encontrar algo así. En el mundo no se va a encontrar una unidad perfecta. Vean cualquier negocio, cualquier empresa, cualquier lugar de trabajo, por más excelente que se vea, no existe la unidad perfecta. Sin embargo, aquí en la iglesia nosotros realmente podemos alcanzar si nosotros nos determinamos. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, versículo 27. ¿Qué sucede cuando nosotros nos determinamos alcanzar la unidad? ¿Qué sucede cuando peleamos y luchamos por realmente estar unidos todos entre nosotros? Filipenses 1, versículo 27. Dice, solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo si voy a verlos, que si no voy, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos luchando luchando todos juntos por la fe del Evangelio, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes y esto procede de Dios. Estas líneas, Pablo las estaba escribiendo a los hermanos de Filipos, a sus hermanos filipenses y Pablo dice, solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Un deseo muy fuerte de Pablo era que nuestras vidas estuvieran de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Todos aquí hemos tomado la decisión de hacer de Jesús nuestro Señor y hacerlo nuestro Salvador. Todos aquí hemos decidido tomar la verdad del Evangelio en nuestras vidas y nuestra meta mayor es hacer que nuestras vidas vivan conforme al Evangelio de Cristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito. ¿Qué podemos hacer para que nuestras vidas estén de acuerdo con el Evangelio de Cristo? Dice ahí mismo en el versículo 27 quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos. Sabemos que para ser un discípulo es muy importante tener una relación con Dios, es muy importante esforzarnos por llevar una vida recta, es muy importante anunciar el Evangelio, anunciar el mensaje, es muy importante dar nuestra ofrenda, la vida de un discípulo conlleva muchas cosas, pero junto con todo eso, el vivir como discípulo, el vivir de acuerdo al Evangelio es también estar unido a mis hermanos, si tú estás unido a tus hermanos, si tú buscas una unidad perfecta con cada uno de tus hermanos, tú estarás viviendo de acuerdo al Evangelio, tu vida será una vida digna del Evangelio, y eso es a lo que nos llama Cristo, que seamos dignos del Evangelio, cuando estamos desunidos, cuando existe alguna desunión con mi hermano, con mi hermana, cuando ese lazo de la unión que debería estar ahí presente está roto y no está fijo, vivimos de manera indigna, no somos dignos de estar viviendo el Evangelio, y a lo mejor podrás hacer muchas otras cosas que hacen los cristianos, pero tu vida no estará completa, no estarás completamente apegado al Evangelio de Cristo, mientras tú estés desunido con alguien, mientras haya lazos rotos de unidad, una iglesia desunida es una iglesia que vive de forma indigna el Evangelio, es decir, es como si nunca hubiera recibido el Evangelio, como si siguieras viviendo sin recibir el Evangelio, ¿qué es lo que nos debe de unir como discípulos? hace rato decíamos que hacíamos muchas cosas como tener los mismos principios básicos, tener las mismas costumbres, hacer las mismas cosas, con el argumento de estar unidos, pero entonces si no es eso, si no son esas cosas, ¿qué me debe unir? ¿qué es lo que nos debe unir a nosotros como discípulos? ahí mismo en Filipenses en el capítulo 2 en el versículo 1 Filipenses capítulo 2 versículos 1 y 2 dice la Biblia así que si Cristo les ha dado el poder de animal si el amor nos impulsa a consolar a otros si todos participan del mismo espíritu y si tienen un corazón lleno de alegría si tienen un corazón compasivo perdón llénenme de alegría viviendo todos en armonía unidos por un mismo amor por un mismo espíritu y por un mismo propósito Pablo anhelaba que los discípulos de Filipos le llenaran el corazón de alegría él les escribía alegrenme el corazón hagan que me sienta contento de ustedes ¿qué era lo que les pedía Pablo? ¿qué era lo que les decía? Pablo los exhortaba a que vivieran todos en armonía dice llénenme de alegría viviendo todos en armonía lo que Dios espera es de que estemos en armonía unos con otros que estamos unidos unos con otros ¿qué nos debe de unir? ¿cómo debemos de estar unidos? dice el versículo 2 que primero que nada debemos estar unidos con un mismo amor ¿qué me debe unir a mi hermano? primero que nada un mismo amor apunta a Mateo 22 del 34 al 40 en una oportunidad que tengas la ley sin tu casa y la estudies en esa ocasión un maestro de la ley se acercó a Jesús y le preguntó ¿cuál es el mandamiento más grande? y Jesús le contestó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo si cumples esos mandamientos estarás cumpliendo todo lo que ordenó Moisés y todo lo que ordenaron los profetas el primer elemento que debe de existir en la unidad cristiana es el amor ¿el amor a quién? el amor a Dios el amor al prójimo eso incluye a tu hermano al que está al lado y también al que no es tu hermano es decir al que no es cristiano al que no conoce a Cristo todavía ese es el amor que nos debe unir si yo amo a Dios y tú amas a Dios estamos unidos y si estamos unidos vamos a hacer cosas juntos y nos vamos a ayudar juntos para amar más a Dios si yo amo a mi prójimo y tú también amas a tu prójimo estamos unidos y si amas amamos a nuestro prójimo vamos a hacer cosas para que nuestro prójimo se sienta amado si tú amas al inconverso y yo amo también al inconverso estamos unidos por ese mismo amor entonces vamos a hacer cosas que demuestren que realmente amamos a los inconverso y nos vamos a ayudar a lo mejor tú harás algunas cosas que no necesariamente van a coincidir con las que yo hago pero el amor que nos une va a hacer que tengan el mismo fin que amemos a Dios que amemos a nuestros hermanos y que los que no conocen a Cristo lleguen a conocer el primer elemento que debe existir en la unidad cristiana es el amor si tú amas a Cristo si tú amas a prójimo si tú amas al que no es cristiano entonces ese amor debe estar presente en la unidad el segundo elemento dice Pablo unidos por un mismo espíritu ¿a qué se refería Pablo con estar unidos en un mismo espíritu? básicamente lo que él se refería es a que todos seamos de un mismo sentir que todos compartamos la misma forma de sentir yo tengo mis prioridades y a lo mejor son muy distintas que a tus prioridades yo tengo mis metas yo tengo mis sueños yo tengo mis objetivos para mi vida y tú tienes definitivamente los tuyos y a lo mejor el hecho de que nuestros objetivos y nuestras metas sean diferentes puede ser un poco difícil que estemos unidos en el mismo espíritu que citamos exactamente de la misma manera pero realmente se puede lograr realmente podemos lograrlo apunta ahí este Filipenses 2 del 19 al 21 en una oportunidad que tengas léela y observa como Pablo se expresaba de Timoteo Pablo decía que Timoteo compartía sus sentimientos él comparte la misma manera de pensar que yo tengo él comparte también el mismo sentimiento que yo tengo otras personas a lo mejor buscan sus propios intereses otras personas buscan sus propios beneficios pero Timoteo y yo realmente sentimos de la misma manera y si Pablo y Timoteo pudieron llegar a compartir el mismo sentir pudieron llegar a sentir exactamente igual tú y yo también podemos lograrlo tú y yo también realmente podemos sentir exactamente de la misma manera otra escritura que me gustaría que estudiaras y que apuntaras es Filipenses 4 del 8 al 9 ahí en esa escritura Pablo exhorta a los filipenses a poner en práctica lo que Pablo les enseñó Pablo mismo fundó la iglesia de Filipos y cuando Pablo estaba ahí presente él mismo se encargó con su ejemplo de enseñarles cómo deben de vivir de manera cristiana y Pablo les decía así como yo he vivido ustedes también vivan cuando nosotros nos apegamos al estudio de la Biblia y nos determinamos a vivir conforme la Biblia nos enseña tarde que temprano vamos a estar sintiendo de la misma manera y tarde que temprano vamos a estar unidos en un mismo Espíritu todos al final de cuentas debemos de ir a nuestro interés común que es la Biblia y que es lo que las escrituras nos ordenan cuando todos vayamos y tomemos ese estilo de vida que la Biblia nos pide y realmente lo pongamos en nuestro corazón vamos a empezar a vivir unidos en un mismo Espíritu ese es el segundo elemento el tercer elemento que dice Pablo en Filipenses 2.2 es que estemos unidos en un mismo propósito estemos unidos en un mismo propósito ¿cuál es nuestro propósito como discípulos? ¿cuál es el propósito para el cual Dios nos trajo? anunciar a Cristo que la gente conozca a Cristo que las personas que no lo conocen sepan quién es y sepan lo que puede hacer por ellos eso es nuestro propósito obviamente en el camino tenemos una meta la meta es llegar al cielo todos un día anhelamos llegar al cielo anhelamos compartir la eternidad con Cristo esa es nuestra meta pero lo que llegamos a nuestra meta nosotros tenemos una labor yo no sé cuando vayamos a estar en el cielo unos van a llegar antes otros van a llegar después pero mientras estemos juntos aquí tenemos un propósito y es hacer que Cristo sea conocido por todas las personas un discípulo que está unido no olvida su propósito que es ayudar a que otras personas conozcan a Cristo pelea lucha por anunciar el mensaje se esfuerza ora pide por esas personas realmente le duele que la gente no conozca a Cristo y hace cosas para que la gente de alguna manera sepa quién es Cristo Dios anhela que así como tú lo has conocido también las personas que están a tu alrededor lo conozcan esos son los tres elementos que forman la unidad cristiana unidos por un mismo amor amar a Dios y amar al prójimo unidos por un mismo sentir que tú y yo sintamos de la misma manera y eso solamente lo vamos a lograr a través de un estudio profundo de la Biblia a través de imitar a Cristo a través de que todos juntos estemos imitando a Cristo y unidos por un mismo propósito que todos juntos estemos unidos en ir y anunciar el Evangelio esa es la verdadera unidad cristiana no de que hagamos exactamente las mismas cosas no de que nos ajustemos exactamente al mismo molde eso no es unidad unidad no es lo mismo que uniformidad y muchas veces lo confundimos la verdadera unidad cristiana se manifiesta cuando estamos unidos en un mismo amor en un mismo sentir y en un mismo propósito busca que esos lazos te unan con tu hermano te unan con tu hermana construye esa unidad y así de esa manera estaremos camino a tener esa unidad perfecta que Cristo anhelaba ahora bien ¿se puede lastimar la unidad? ¿se puede romper? sí hay cosas que lastiman la unidad hay cosas que pueden hacer que esos lazos de unidad se rompan ¿qué le hace daño a la unidad? ahí mismo en Filipenses capítulo 2 pero en el versículo 3 fíjate lo que dice dice la Biblia no hagan nada por rivalidad o por orgullo sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo muy posiblemente en la iglesia de Filipos había algunos celos entre hermanos y eso causó que empezaran a surgir algunas diferencias de hecho si tú lees Filipenses 4.2 tú vas a ver que Pablo exhortaba a dos hermanas a que se pusieran de acuerdo ¿qué es lo que había sucedido? no lo sabemos pero había una diferencia entre ellas y la unidad estaba en peligro estaba en peligro de romperse entonces ese tipo de cosas pueden dañar la unidad cuando hay malos motivos cuando no tienes una motivación pura de servir a Cristo sino que más bien tienes un motivo personal y egoísta cuando hay rivalidades cuando te pones a tú por tú con otro hermano y se ponen allá a jugar vencidas a ver quién puede más o a ver quién tiene más galleta cuando hay orgullos cuando tú no estás dispuesto a ceder cuando hay conflictos sin arreglar cuando de repente hay diferencias y pasa el tiempo y no arreglas el conflicto con tu hermano con tu hermana cuando tú te sientes cuando tú crees que puedes hacer las cosas mejor que tu hermano eso puede ocurrir mucho de que ves a tu líder a lo mejor hacer algunas cosas y dices no sé cuánto yo podría hacerlo mejor a lo mejor sí pero ese no es el punto el punto es de que Dios lo puso ahí y de que Dios le dio a él el encargo tú podrías hacerlo mejor tal vez pero eso no te da el derecho de sentirte a un nivel superior que él y tratarlo con desprecio todas esas cosas lastiman la unidad impiden que seamos la iglesia verdadera un poco más adelante en el versículo 4 de Filipenses 2 dice ninguno busque únicamente su propio bien sino también el bien de los otros cuando nosotros anteponemos nuestro bienestar personal cuando anteponemos nuestra comodidad personal antes que el amor a Dios antes que el amor al prójimo antes que buscar estar unidos en un mismo sentido eso también rompe la unidad cuando vivimos de una manera egoísta y no estamos dispuestos a ceder nuestro estilo de vida para buscar la unidad eso también impide que nosotros seamos la iglesia verdadera impide que seamos la iglesia de Cristo todos estos son los verdaderos enemigos de la unidad no si hacemos las mismas cosas como te decía no si buscamos uniformidad eso no es la unidad la unidad es cuando estamos unidos en un mismo amor en un mismo sentir en un mismo propósito y buscamos poner eso como estandarte y si nosotros construimos eso realmente estamos construyendo la unidad como conclusión ¿qué quiere decir estar perfectamente unidos? ¿cómo yo sé que estoy unido a mi hermana? ¿cómo yo sé que estoy unido a mi hermana? cuando nos une el mismo amor que tenemos por Dios cuando nos une el mismo amor que tenemos por la iglesia por nuestros hermanos y cuando nos une el mismo amor que tenemos por los inconversos cuando nos une el mismo sentir espiritual que tenemos ante las circunstancias cuando buscamos sentir de la misma manera cuando nos une el mismo propósito por el cual estamos trabajando que es el anunciar a Cristo que Cristo sea conocido ante las demás personas y cuando no permitimos que nuestros intereses o nuestras debilidades de carácter afecten la unidad de la iglesia si yo cumplo con todas esas cosas estoy unido a mis hermanos pero si hay una sola de ellas que realmente no esté cumpliendo no estoy unido a mis hermanos y no estoy viviendo una vida digna del evangelio ¿estás unido con la iglesia? ¿estás unido con el hermano de al lado? ¿con el hermano de atrás? ¿tú te sientes unido con tus hermanos? ¿o hay algún lazo roto en el cual tú debas trabajar? lo que vamos a hacer ahorita es de que vamos a armar grupos por charlas y vamos a discutir lo que acabamos de ver vamos a discutir acerca de los puntos que forman la unidad y trata de reflexionar en esos momentos si tú estás unido o hay algo que te está afectando ahorita en esos momentos la unidad ahorita va a pasar nada más un hermano a dar los anuncios después de los anuncios nos vamos a reunir por charlas y ya para terminar acompáñame a hacer una oración por favor Padre muchas gracias te doy por esta tarde gracias por estar acompañando aquí a mis hermanos Dios en esta tarde para ir a las escrituras y buscar realmente lo que es la verdadera unidad yo te pido por favor Padre así como Jesús te logró en su momento para que todos estemos unidos Señor no permitas que haya lazos rotos no permita que haya relaciones rotas entre nosotros sino que haya un verdadero lazo de unidad así como tú tú estuviste unido al Padre al Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra nosotros también queremos estar unidos entre nosotros ayúdanos a esforzarnos y a pelear por buscar esa unidad perfecta por buscar esa unidad verdadera para que así la gente se dé cuenta de que tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo y de que solamente a través de Él podemos tener salvación permítenos pelear por esa unidad ayúdanos a alcanzarla y que para ti sea todo el honor y la gloria Padre en el nombre de Jesús te doy todo esto Amén muchas gracias hermanos que Dios los bendiga